A continuación en HCH Noticias le presentamos las prácticas de la banda de marcha del Instituto Superación Ciguatepeque. HCH Noticias le presentamos las prácticas de la banda de marcha del Instituto Superación Ciguatepeque. HCH Noticias le presentamos las prácticas de la banda de marcha del Instituto Superación Ciguatepeque. HCH Noticias le presentamos las prácticas de la banda de marcha del Instituto Superación Ciguatepeque. HCH Noticias le presentamos las prácticas de la banda de marcha del Instituto Superación Ciguatepeque. No, que sea un bonito espectáculo, que los colegios se luzcan y que todo salga bien primeramente Dios. Con este informe sobre las prácticas de la banda de marcha del Instituto Superación Ciguatepeque y que ya se están preparando para entregar lo mejor y el espectáculo que tienen preparados para todos los espectadores en estas Fiestas Patrias 2019, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.